del tiempo que se va, que se escapa, ¿no? y que una no puede retenerlo y la gente querida crece a veces sigue con nosotros, a veces no esta canción cantaba el personaje de Donna, su hija que se iba a casar y tenía que soltarla después de haberle dado tanto amor durante toda su vida como todas las mamás y los papás y decía algo así amaneció y se fue ya para la escuela la vi salir distraída y sonreír me dice adiós y en mí crece la tristeza algo que no puedo describir el miedo de perderla para siempre y sin llegar a conocer también me gusta compartir sus alegrías, su risa y su niñez se escapa el tiempo cada vez que intento retener momentos y sentimientos se escapa el tiempo sin querer tantas cosas que aprender y cuando pienso que entiendo sigo creciendo sigo creciendo se me escapa el tiempo sin querer al despertar somos dos para el desayuno y al bostezar veo el tiempo que se va ella se fue y otra vez la melancolía esta culpa que jamás tenía que fue de nuestros sueños y aventuras y viajes que planeábamos hacer hay tantas cosas que jamás logramos porque yo no lo sé se escapa el tiempo cada vez que intento retener momentos y sentimientos se escapa el tiempo sin querer tengo tantas cosas que aprender y cuando pienso que entiendo sigo creciendo se escapa el tiempo sin querer quiero congelar el tiempo y guardar estas imágenes en mí se escapa el tiempo amaneció y se fue ya para la escuela la vi salir distraída y sonreír